¡Hola Juego Amigos! Hoy vamos a checar estas dos increíbles figuras de Optimus Prime y Mazinger Z. Yo soy Marisol y estoy con... ¡Hugo! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, estamos en Juegos Juguetes y Coleccionables. Y no se despeguen porque comenzamos. Bueno Juego Amigos, estamos en el Museo Art Toys en el centro de la Ciudad de México y a ver Hugo, pláticanos de estas figuras. Tenemos a Mazinger Z y a Optimus Prime, pero empecemos por Mazinger. Bueno, pues comencemos con Mazinger. Es uno de los favoritos por excelencia del mundo de los robots, del anime, de los mechas, de los robots gigantes, como quieran decirle. Y aquí tenemos el día de hoy una versión muy especial. Esta es una versión de Mazinger Z muy singular. Es una interpretación del artista Ashley Wood, es de la marca 3A, el cual tiene un diseño muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy peculiar, pero a la vez está... no es como muy steampunk, pero se ve como muy hecho en casa, ¿no? O sea, se ven con... tiene protecciones en las rodillas que son unos tubos, tiene aquí otra serie de láminas pegadas. O sea, se ve muy... ¿cómo decirlo? Muy análogo. Este... es totalmente articulado. Pero a mí me encanta mucho esta pieza porque se hace ver como muy steampunk. Incluso si puedes ver aquí, vamos a empezar desde los pies, tiene como unas escaleritas para que las personas se puedan subir para darle mantenimiento. Entonces lo hace como que alguien lo construyó en sus ratos libres, lo hace ver muy... No con tanta tecnología como es acostumbrado. Igual como ahorita está señaleando, vamos a mostrar la parte de atrás ya que venimos subiendo. Pues tiene aquí como una entrada de ventilación, tiene aquí como unos ductos, unas rejillas que da la sensación de que por aquí respira algún motor que tiene en las piernas para hacer que trabaje. Luego si seguimos subiendo, tenemos aquí como una especie de barandal, yo creo que para que los técnicos le den mantenimiento. Los amortiguadores que comentábamos hace rato, como... vamos a acercarlos aquí a la cámara para que los vean. Vamos a ver cómo se mueve a la hora de mover la cintura. Esto podemos mover hacia arriba, hacia abajo, ladearlo un poco. Al girar la cintura también, levemente, obvio, para no romperlo. O sea, recordemos que es un juguete, estaría buenísimo que hiciera todo lo que hacen en la caricatura y demás. Aquí tenemos el escape, o sea, todavía dándole como... están funcionando con motores, engranes y demás. Tenemos por acá al frente los brazos, también tenemos este tipo como agarraderas gigantes. Esta de aquí tiene sus... sus... sus navajas para pelear. Las manos están totalmente articuladas, las falanges, los dedos, todo está perfectamente articulado. Estas son desprendibles, por si se las quiere... ¿Quieres pelear con ellas y las lanzas a tus enemigos? Estas se cierran así. Y las puedes poner para que pegue más duro. Aquí se las pones y ya otro tipo de... De ataque y defensa. Entonces este Masinger Z está muy padre. Y vamos a... también tiene aquí su... Builder. Y con sus... ¡No! Con sus alitas articuladas también. Creo que Masinger Z es uno de los primeros... Si no es que es el primer Mecha, que es tripulado y que lo maneja una persona. Recordemos que los otros robots tenían como inteligencia propia y se podían manejar por sí solos. Es el primer robot gigante que es operado por un tripulante, ¿no? Y para subir, pues obviamente usamos la navecita o se usa la nave en la historia. Incluye su espada. También la espada está muy padre. Tiene este toque como de metal y que fue confeccionado. También incluso aquí tiene como unos barandales o guías. Y el desgaste que tiene también me gusta mucho. Que como que ya cuenta una historia, ¿no? Cuenta como que ya peleó, como que lleva... Que tiene que ser reparado en la batalla. Todos los tornillos que no están ocultos. El óxido. Todo este desgaste de guerra, de... Como bien dices tú, de batalla. Está muy padre. Y pues es una pieza de mis favoritas por todo el detalle. El original que es. En la cara podemos ver todos los tornillos. Todo el emblema, o sea, como si fuera un... Bueno, el diseño de Massinger me recuerda mucho a los caballeros medievales. Que llevaban una protección en la boca y el casco. Incluso en la parte de aquí atrás tenemos también los... Estos como barandales para que se pudieran subir o poner escaleras. Todo este tipo de cosas. Y este creo que no tiene pilas. Pero también debe de encender la parte de aquí. Pero no tiene baterías para los ojos. Enciende. Entonces está muy bonito este. Esta pieza me encanta. Y los detalles y la calidad y el diseño. Me gusta mucho esta figura hecha y diseñada por Ashley Wood para 3A. Está muy padre la interpretación que le da. Porque en la caricatura se ve el Massinger muy básico. O sea, rojo, el rojo, el gris y el azul. Pero no se le ve una ingeniería tan a fondo. Claro. Y esto abunda en detalles. Y creo que para el coleccionista y amante de los mecas, gracias a Massinger. Creo que es una pieza increíble que no puede faltar en la colección. Sí, así es. Y es muy diferente. A mí me encanta que sea diferente. Que no es el típico Massinger. Que sea un Massinger común. Este da la impresión de que Koyi Wally lo construyó. O con sus amigos. Igual como cuando construyen a vos. ¿Te acuerdas? En la caricatura. A vos, robot. Entonces este Massinger es uno de los favoritos. Y pues está todo articulado. Nos gusta, nos gusta mucho, mucho, mucho. Me encantó que esté articulado hasta de los dedos. Y bueno, tenemos a Optimus Prime. Y ahora seguimos con Optimus Prime. Este Optimus Prime es de la marca de Hot Toys. Este está basado en la generación uno de Transformers. Que a mí son mi parte favorita de los Transformers. La G1 es la que más me gusta. Muchos. Y esta es una versión, bueno, de Hot Toys con todo el despliegue de tecnología y escultura que nos tiene acostumbrados. Me gusta mucho esto, que se hayan arriesgado. Aparte de que siempre hacen figuras de personajes, de películas, digamos, humanas. Ahora se hayan arriesgado a hacer a Optimus Prime. Este Optimus, algo que está padre es que no se transforma. Es una figura netamente de acción. Y me gusta que tenga todo el desgaste, todo el óxido. Igual como estaba Massinger, con todo el desgaste de las batallas, el uso, que ya está despintada la pintura azul de su mano, los rayones en su carrocería. Eso a mí me gusta mucho. Me gusta también, bueno, que toda la posibilidad que tiene, o toda la manera que lo podemos poner en distintos displays, distintos puntos de articulación que tiene. Tiene aquí también el tanque de gasolina en cada una de las piernas. Las llantas, las llantas son de una goma dura, no tan suave como la del juguete. Pero también está muy padre. Otro detalle que me gusta es que trae las alas de un Decepticon, que es Starscream. Eso está padre. Me gusta. No sé la historia exactamente de por qué le pusieron las alas de Starscream. Si los juego amigos o los que están viendo el video se la saben, pónganlo en los comentarios, se los vamos a agradecer mucho que nos cuenten la historia de por qué esta versión tiene las alas de Starscream. Pero está muy, muy padre. Me gusta porque incluso hasta lo puedes poner en display como si estuviera volando o otro tipo de poses heroicas que tienen los Transformers. Y pues Optimus, que es el líder, este también se abre la cabina para ver la Matrix de liderazgo. Eso está también muy, muy padre. Me gusta ese tipo de detalles. Me gusta que, bueno, sí me gustaría también que se transformara, pero también está padre tenerlo como figura de opción. O sea, el diseño a mí de Optimus se me hace genial. Ya lleva cuántos años, desde que salió, desde los ochentas, si no es que un poquitín antes, con este diseño y no pierde vigencia, ¿no? O sea, sigue siendo el héroe por excelencia de los Transformers. También trae su blaster, algo distinto al que nos tiene acostumbrados. Tiene otro diseño. Normalmente es negro y tiene más como rifle, ¿no? Y entonces está ahí este diseño del rifle, que es distinto de la pistola. Me gusta cómo está la parte de los nudillos. Tiene ahora como unas placas aquí, que esto normalmente no me había fijado que lo tengan. Igual, es que luego tiene como, lo ponen articulación y aquí tiene estas como dos, no sé si las puede ver la cámara, que tiene estas dos como plaquitas aquí arriba de la... Estas no se las había visto. Igual yo ahorita que lo estoy viendo le puse atención y es por eso que las descubrimos en una de esas. Aquí también tiene como unas entradas de aire por la parte de atrás, para que vean las alas, para que vean todo el trabajo que tiene, el desgaste, las alas de... Se mueven. O sea, está muy padre. Y también, ahorita que lo vuelvo a poner de frente, pues la cara también está muy padre. También, como comentábamos con Mazinger, tiene este diseño tipo de casco medieval y entre como constructor de obra, ¿no? O sea, da la sensación de que se dedicaba a la obra. Creo que eso era su función principal cuando estaban en su planeta, en Cybertron. Y, pues, esto es el gran Optimus Prime. La base está padrísima. La base me encantó. La base está toda destruida, tiene pedazos de concreto, como si estuviera en la calle. Y también tenemos el logotipo de su filiación, que son los Autobots. Está padrísima, porque incluso, vean, tienen las marcas del camino ahí. Está increíble. Creo que es de las bases que más me ha gustado que nos has mostrado, porque es muy ad hoc, es muy Transformers. Está padrísimo. Está muy padre. A mí me gusta mucho esta pieza y, como bien dices, ¿no? El acabado y todo de la base hace que le dé todavía más justificación al por qué la pieza está toda oxidada, sucia. Incluso hasta nos dijiste, ¿por qué no las limpian? Le hago el chiste de, oye, hubo un trapito, ¿no? Una enceradita. Pero no es parte, o sea, lo toqué y dije, claro, es parte de la figura, porque esta sensación, a mí me gusta mucho que las figuras tengan esta sensación de realidad en cuanto a acción. Porque no es nada más la figura bonita, estética y la dejas y ya, sino lo dijiste hace rato con el Masiñer, cuenta una historia que ya pasó por un proceso, que ya pasó por una batalla, viene de algo. Entonces, es muy padre y es muy bonito tener estas figuras aquí. Y, pues, bueno, que se pueden venir a dar una vuelta al Museo Artois para ver figuras de estas que están increíbles, ¿verdad, Hugin? Claro, es muy importante que vengan al museo. Ahorita que estamos en época de vacaciones, vengan, conozcan, vengan a ver todas las figuras que tenemos en exhibición. Están muy padres. Ya no tardamos en cambiar colección o agregar más piezas. Vengan a verlas, va a haber cambios. Estamos ya en los últimos meses. Y recuerden que estamos ya empezando a juntar los boletos para participar en la siguiente rifa. Les vamos a decir próximamente en qué va a consistir, cuáles son las piezas que se van a rifar en esta siguiente temporada. Pero ya los boletos se empiezan a contar a partir de ya. Entonces, pueden venir a ver. No nos vamos a excepcionar. Va a ser una pieza que les va a gustar. Y recuerden que estamos en la avenida 5 de mayo, número 23, en la Colonia Centro. Muy cerca de Bellas Artes. Estamos abiertos de 11 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo. Así que no tienen pretextos. Entonces, vengan, vengan, vengan. Vengan, lo van a disfrutar muchísimo. Así como dice Hugo. Y bueno, lo de la rifa está increíble. ¿Quién no se quiere llevar una de estas figuras a su casa? Recién llegaba y todo, ¿no? Entonces, pues bueno, juego amigos, vengan para participar y para vivir la experiencia dentro del Museo Art Toys. Y yo me despido. No, si no, antes de agradecerte, Hugo, muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes y nos seguimos viendo por aquí próximamente. Perfecto. Yo soy Marisol, nos vemos en el próximo Juegos, Juguetes y Coleccionales. Les mando un beso. Adiós. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.